Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy la madrina Daisy y les mando muchas bendiciones. Ahora los invito a todos a que se suscriban, activen la campanita y compartan los videos. Y deja tu dedito hacia arriba. Vamos a hacer el signo de Aries. Y si quieres consulta conmigo o con la madrina Oshun, debes de sacar turno con ella y llamar por teléfono. Entonces, al teléfono de más 1-956-202-5993. Lo mismo conmigo que con madrina Oshun. Y por chamalongo o por carta. Eso es a disposición de ustedes. Ahora, vamos a empezar los Aries. Solterito, vamos a ver. ¿Qué viene para ti? Bueno, sale que, que cuidado porque hay peligro. Hay peligro por algo. Cuidado si estás manejando, no tomes bebida. Cuidado que haya un azarto. Pero, allá en Cuba es mucho azarto. Igual que en cualquier otro país. Eso no lo había, nunca lo ha habido allá en Cuba. Tienen que cuidarse mucho. Porque hay, tienes que tener mucha precaución. Porque parece que ya están puestos para ti, mi corazón. Ahora, aquí va a haber una reconciliación. Reconciliación. Una reconciliación. Y vas a tener que escuchar la voz de la experiencia. Aceptar consejo que te hará madurar. Ahora, tu familia te necesita. ¿Ves? Tú le haces falta a tu familia, claramente. Tú das paz, tú das armonía, ¿me entiendes? A tus hijitos, cuando tú llegas, vienen corriendo para ti. Y te sientes papá, ¿verdad? O mamá. Eso era cuando uno era, cuando yo era joven. Ahora, aquí hay chismes, rumores. Aquí pueden hablar de cualquiera, ¿verdad? Pero de ti están hablando lo que es y lo que no es, mi corazón. Tienes que cuidarte de los chismes y de los rumores. También dice que viene una recompensa por tus buenas acciones. Va a venir recompensa por tus buenas acciones, por los buen hijos, buena hija, buen padre, buena madre, buen hermano, buen familiar, buen todo. Son muy buenos. Aquí va a venir recompensa, ya sea de aquí de la tierra como de allá arriba. Y se acaba la larga espera. No sé qué tú estabas esperando que va a llegar, mi corazón. Y es momento de actuar y hacerle caso a tu sexto sentido. Bueno, tú tienes que siempre hacerle caso. No es porque sea el momento, no, no. Tú siempre tienes que hacerle caso a tu sexto sentido. Siempre. Porque siempre te va a decir la verdad. Aunque tú hay veces tú piensas y ves y dices, no, esto, yo sé que no puedo ir. O yo sé que no me puedo enamorar de esa persona. Yo lo sé. Pero es que tú no mandas en tu corazón, mi vida. Tu corazón dice ahí, ahí, para ahí tienes que ir. ¿Me entiendes? Y con paciencia y fe vas a lograr todo lo que tú quieres. Ahora, no puedes, no puedes hacer las cosas sin pensar, oíste. Siempre tienes que pensar, analizar los pros y los contras. Aquí hay problemas económicos para algunos, porque para otros no. Pero aquí el fracaso no es el fin del mundo. Es una oportunidad que te da la vida, y es verdad. Yo he fracasado muchísimas veces, y por ahí no pasó más. ¿Me entiendes? Como que por ahí, yo cogí por la derecha y me asaltaron. Es una suposición. Por ahí no pasó más. No, no, no pasó más. Me voy por otro lado. ¿Para qué? Para, para darte cuenta. ¿Me entiendes? Porque el fracaso no es el fin del mundo. O hiciste un negocio y se te cayó el negocio. Ahora, porque se te cayó el negocio, ¿tú te vas a tirar a morir? Yo creo que no. Yo creo que debes, debes de como, de hacer las cosas mejor, ¿no? Mejor. Hacer las cosas bien, bien. Porque tú, es posible que hayas hecho las cosas que no, no sea como es el negocio, lo hayas dejado un poquito abandonadito, por no visita, por no visito, y el negocio se te ha caído. Pues entonces ponte los dos ojos ahí, mira, arriba del negocio. Y después que salgas del negocio, bueno, a pasear. Porque puedes tener problemas económicos, ¿viste? Aquí hay viaje. Vas a hacer un viaje. Sí, un viaje. Y también cuentas con un amigo incondicional. Un amigo bueno. O una familia. O una pareja también. Aquí vas a, aquí tienes que aprender todavía lecciones. Que, porque a la edad, no, no, yo todavía tengo que aprender lecciones, ¿me entiendes? Porque si tú no lo aprendes, mi corazón, tienes que aprenderlo. Si tú no lo vas a aprender, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y también sale que, que cuidado lo que tú dices. ¿Y a quién se lo dices? ¿Y a quién se lo dices? ¿Oíste, mi corazón? Tienes que siempre saber con quién tú, tú comentas. Es más, yo te digo, a mí me gusta comentar con nadie de la calle lo que yo estoy haciendo. A nadie le importa. No, no, no. Porque si la familia, si la familia te sale mal, ¿qué tú vas a confiar en uno de la calle? Y tú, eso está más claro que el agua. Ahora, vamos a ver el Aries en la casa. El Aries casado. Bueno, Aries, parece que tú vas a festejar algo, un éxito, algo que tú tuviste. Dice, aquí viene una conversación. Y también sale que viene... Como que tú estuvieras preocupado. No entiendes, indeciso, de algo. Y es posible que llegue una persona del signo de Leo a tu vida. Una persona muy apasionada, muy buena para una casa, estrigueña. Y sale como que hay sentimientos ocultos, hay trampas, hay mentiras. Estás como que alguien te quiere hacer trampa. Alguien quiere que tú caigas en una trampa, ¿me entiendes? Y ustedes son supermente inteligentes. Y supermente inteligentes. Así que, si tú sabes que esa persona te quiere hacer una trampa, no vayas allá. Sepárate de esa persona, ya sepárate. Aquí tú estás como muy disgustado. Estás disgustado. Tienes que tener confianza. Tienes que tener confianza, no. Tienes que tener... ¿Cómo se llama? Cuidado con la policía, con la prisión y con los engaños. Aquí hay engaños y tú estás disgustado por algo. Posiblemente por algo de eso. Sí. Aquí hay mucha depresión, aquí hay matrimonio sin amor verdadero. Y también viene un viaje. O un viaje o te vas de una casa, de un trabajo, de algún lado. Aquí hay mucha preocupación. Aquí viene un enredo. Aquí viene un enredo o algo que te vas a enredar que no va a ser tan fácilmente salir. Y yo te digo que... Que debes de tener mucho cuidado. Y debes de tener mucho cuidado porque aquí hay un enredo. Un enredo bien grande, ¿viste? Tienen que salir de ese enredo. No sé cómo, pero tienen que salir. Y vienen papeles legales. Aquí hay un amor. Aquí algo viene ya girando para ti. Sí. Algo posible, o sea, un dinero o... O algo o otra cosa. O una pareja o algo así. Viene ya para ti. Y vas a tener que hacer una toma de decisiones. Mira. Se van a hacer propuestas. Aquí se van a hacer propuestas. Y esa propuesta... Tú la... Puede ser de amor, de trabajo. Esa propuesta tú la tienes que pensar. No la conteste al momento. No. Porque te quieren cogerlo... Te quieren sacar fuera de base, ¿no? Está como que no estás para eso. Dime, sí, yo quiero. Y entonces no piensas lo que tienes que hacer. ¿Me entiendes? Esto... Aquí las personas... Las personas son muy inteligentes. Y entonces la cuestión es que no es así. La inteligencia... Hay que ser uno más inteligente que el que viene a decirte, yo quiero negociar contigo, yo quiero comprar, yo quiero vender. No me merece. Viene cambio. Además de eso, de cambio, viene una transformación, una renovación de tu ego. Y también sale que viene luz y prosperidad. Ahora, tú tienes un negocio y posiblemente pongas un negocio. Si lo tienes, lo puedes agrandar. Y si no lo tienes, lo vas a poner. Ahora, aquí como que te tiene... Tiene deseo de ver a alguien que vive lejos de ti. Es posible. Y aquí hay... Como que se burlan de ti. Se burlan de ti en el trabajo. Que como que empiezan a hablar de ti cosas malas, no cosas buenas. Pueden hablar de ti cosas no tan malas. Pero no todas son malas. Porque aquí están hablando más de lo que es. Más de lo que es. Para fumarte el lío. ¿Tú me entiendes? Para que caigas en lengua de la gente o algo así. Aquí va a venir una persona muy común, como un tipo de abogado. Que sabe mucho. Te va a dar vueltas y medias en el amor. Ahora, mírate la presión, mírate el azúcar. ¿Oíste? Aquí sale que viene algo rápido. Vienen llamadas, vienen correos. Y también sale que... También sale que... También sale que es posible que tu vida esté como... Hoy mal y mañana bien. Pasado, pasado bien. Y para otro pasado mal. ¿Me entiendes? Posible que alguien se meta en tu relación. O alguien se meta en relación de amistades. También es posible. Y también sale que... Algo se termina. Algo se termina. Y tú vas a estar como... Como te dijeran. Muy triste. Tú vas a estar muy triste. Porque aquí hay engaños, mentiras. Hay trampas. Hasta robo ahí. Ahora vamos a hacer el presente. El presente. Vamos a ver qué viene... Para este presente. Vamos a dar... Vamos a ver. Estos consejitos. Para los Aries. Y ahora mismo. Estos consejos son para ahora mismo. Para que te lleves por ellos. Bueno. Aquí sale que tienes lo que tú... Tienes lo que necesitas. Para tomar las decisiones correctas. Ahora sigue avanzando. Ahora sigue avanzando y verás cómo se le presentan oportunidades nuevas. Es el momento adecuado para asociarse con alguien que sabrá ayudarte en tu carrera. O para... Para dar rienda suelta a su creatividad. Estudie la situación de manera global. Y dice que no se concentre en los detalles. Aquí vas a tener todo lo que tú necesitas para poder hacer un negocio o algo así. Para hacer algo. Tú tienes todos los detalles. Ahora. Dice aquí que estudia bien la situación de manera global. Y no se concentre en los detalles. Los detalles después se... Vamos a suponer si hay un hueco abierto se tapa. ¿Me entiendes? Y acepta los cambios. Aquí van a venir cambios para ti. Que tus ángeles, tu Dios, tu Jesús, los muertos. Le están enviando señales para que comprenda que ha llegado la hora de tomar una nueva decisión. Y no es feliz su vida. Así que carece de objetivo. Y tus ángeles, tu Dios, tu Jesús. Quiere que ponga en marcha los cambios que le permitirán sentirse bien contigo mismo. Esos cambios que vienen. Porque vienen cambios. Es para que... Sentiste tú mismo o tú misma. Y vas a ver todo con más claridad. En este momento necesita observar las cosas desde un ángulo. También dice que sabe ver más allá de la coyuntura actual. Y se da cuenta de la cantidad de posibilidades que hay. Ahora, no se preocupe. La pausa que se ha tomado para definir sus objetivos es temporal. Usted es el único. Y dice, sáquele provecho. Porque en este momento vas a necesitar observar las cosas desde otro ángulo. Saber ver más allá de la coyuntura actual. Tener vista larga, como digo yo. Y también... Y también sale que ten en cuenta de la cantidad de posibilidades que tienes para hacer algo que tú quieres hacer. Ahora, has trabajado, has trabajado para conseguir lo que quieres. Estás rodeado de sus seres queridos. Dice, tener éxito en la vida, tener una familia y un hogar. No se preocupe por sus ángeles de la guardia, ni por Dios, ni por Jesús, ni por los santos. Están ahí para protegerte todo lo que le importa a ellos. Y igual te protegen a usted y a cambio la madre tierra, los animales y como medio ambiente también necesitan su protección. Todo, claramente, todo el mundo necesita la protección, todos los seres vivientes necesitan la protección de Dios, de Jesús, de todos ellos. Eso es fundamental. Ajá. Ahora, vamos a ver... El futuro. ¿Dónde está la carta? Ya se cayó acá. Vamos a ver el futuro. El futuro que viene para ti. Para los Aries. ¿Qué viene? En el futuro. Tienes que tener mucho cuidado los Aries. Aquí han salido cartas un poco... Bueno. ¿Sabes que le pidan a la luna? Pídale a la luna. Y aquí hay una persona que te está mirando y te está midiendo y no es patela. ¿Oíste, Aries? Ten mucho cuidado con los asaltos, Aries. Aquí hay alguien. Sí, señor. Aquí hay alguien que te está mirando y te está mirando con muy mala cara. Muy, muy, muy mala cara. Ya te puedes imaginar, mi corazón. Y esa persona se esconde como si te fuera a saltar o algo así. Ahora, tú tienes bastantes obstáculos en lo que es en el camino, bastante. Pero si tú tratas de pasar toda esa cantidad de obstáculos, te está esperando algo muy bonito después de todo eso. Después de todo ese trabajo que vas a pasar, te está esperando algo muy bonito. O alguien ya pasó ese trabajo y ya está en eso, en esa luz tan linda. ¿Me entiendes? Y también sale que como que tú tienes no obstáculos. Tienes, para que tú no veas para el frente, para que tú no veas lejos, ¿no? Tienes montaña, mi hijita, montaña de obstáculos. Para que tú no te des cuenta de algo que está pasando en lo que es en tu relación, en el trabajo, con tu vecino, con tu familia. O sea, aquí hay engaños, hay mentiras, hay cosas inventadas también. Y tú tuviste un tiempo anclado ahí, que no podías salir de ahí. Y ese, ese, eso de anclamiento que tú tenías, ya eso se te va a quitar. Ya tú vas a, a, como, a subir, ¿no? No vas a bajar, sino a subir. Y también sale como que, como que te fueras a casar o como que vas a comprar anillos de compromiso para, para casarte. Y sale también una persona muy, muy, muy bonita. Un hombre muy bonito, con barba, estrigueño. Y, eh, lo, 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 en el aire. Cuando hay aire, no me salgas para la calle, ¿oíste? Y si se forma el remolino, muchísimo, muchísimo menos. Aquí sale que vas a caer embarazada, ¿sí? Vas a caer embarazada y te va a coger de sorpresa. Eso va a ser una sorpresa. Eso va a ser un éxito para, para, para ustedes que quieren. Y ustedes son una persona fiel, bien fiel a lo que es, eh, en el trabajo, eh, posible en el matrimonio. También es fiel con los amigos. Y, si estás estudiando, sigue estudiando, porque vas a salir adelante. Vas a hacer esa carrera. Si tú pones empeño, interés, esa carrera tú la haces. Sí. Porque tienes todo, todo, todo para ganar. Así que, hazla. Aunque aquí hay personas, posibles que conociste, eh, hace poco, eh, que quieren como, que tú los alimente, va. Va, personas que quieren, eh, sí, que tú los alimente, que tú, vivir de ti, va. Personas que has conocido hace poco, esas personas son malas, no son buenas. Mira. Ahora, aquí tienes, tienes el, el, el camino con mucha luz, mucha luz. Pero tú eres, o eres la que tiene, o el que tiene que poner esa luz, seguir con esa luz. ¿Me entiendes? Y, el pasado regresa. El pasado regresa, y aquí hay personas que te quieren perjudicar. Personas que no están diciendo la verdad, el corazón. Esas dos personas que hay ahí, no son buenas. Esa persona es una zorra. ¿Me entiendes? Y la, y la otra persona te está vagiando. Te está como logrando algo que esa persona quiere que tú hagas. ¿Me entiendes? Y te están vagiando ahí, 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 nada más que para hacerte, eh, algo que ellos, ellos quieren procurar algo de ti. Aquí, viene una carta, y viene mucha luz para ti, y viene una buena recompensa. O, viene un, un buen, una buena cosecha, también se puede decir. Tú vas a volar bien alto, mi corazón, sí. Vas a volar bien alto, pero aquí, aquí lo que tienen que hacer es inteligente. No dejarse engañar, ¿me entiendes? Porque yo veo aquí engaños, y mentiras, y traiciones. Como que alguien está logrando su subjetivo, o algo así. Ahora, vamos a hacerte, los de los santos. Vamos a ver, que santo te está radiando a ti, en esta semana. Que santo, te está radiando a Aries, en esta semana. Orula. Está Orula. Está, oh, qué lindo está, Olor. Tumare. Está Babalú Aye, San Lázaro Bendito. Y Orisha Oco. Bueno, Orisha Oco es el que te alimenta. Vas a tener tu comidita ahí. Ahora, Babalú Aye, San Lázaro Bendito. Es el que yo tengo ahí, ahí en la, en la, en la gaveta, arriba. Pídele mucha salud. Salud. Es lo que se le, yo le pido mucha salud. A él, y San Lázaro, mi familia, San Lázaro, tiene de tradición, de atrás. Porque mi familia también era espiritista, las de atrás, mi abuela, mi bisabuela. Esa, esas personas, eso, eh, familia, eran esto que tengo yo. ¿Me entiende? Que con un vaso de agua te curaban. Entonces, eh, eso es lo que sale aquí. Babalú Aye, Babalú Aye es lo máximo para enfermos que estén graves. Hacerle promesas. Y que muchas, lo máximo, mija. Yo lo recomiendo. Porque San Lázaro Bendito es, bueno, San Lázaro Bendito le dicen. Y, Olor Dumares. Olor, Dios, Jesús. Es él. Cuando vayas a salir por las mañanas, pon las palmas para arriba. Y pide su bendición en la misma puerta. Cuando tú vayas a salir a la calle, las manos arriba pidiendo su bendición. Y pidiendo que te afirme bien el camino. Que te abra todas las puertas de lo que es tu negocio, tu vida, de amorosa, no sé. De lo que tú quieras, eh, hacer. Y aquello, eh, si tú no tienes, eh, Orula, debes de, debes de cogerlo. ¿Por qué? Porque Orula es muy bueno. Es, es, es también, es médico, eh, 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 como tipo médico, ¿no? Que curas a las personas. Eres muy inteligente. El santo más inteligente que hay. Por eso Dios lo puso a eso. A decirte lo que tú eres, de quién tú eres, hijo o hija. Ahora vamos a ver para los demás de 50 años. ¿Qué viene para ti? Vamos a ver. Los demás de 50 años de Aries. ¿Qué viene para ti? Yo veo un amor bello. Aquí viene un cambio. Viene fiesta. Y yo veo también como que ya no hablas. Ya gritas. Yo veo o tú o tu pareja. Aquí hay un escándalo bien grande. Tienes la cabeza mala. Yo veo como que estás atormentado, atormentada. Y es posible que te llegue esta fuerza, esta fortaleza para que tú estés bien, va. Sigas adelante, mi corazón. Esta fortaleza es para, para salir adelante. Y la vas a hacer. Y también sale, como que tú trabajas mucho en tu relación. Aquí hay una mujer de pelo largo, de pelo negro. Como que estás pidiendo consejos a alguien mayor que tú. Y este matrimonio, yo veo, los demás de 50 años están acabando. Esos matrimonios tienen que darle más calor a la relación. Si no se van a acabar todos los matrimonios que son con muchos años. Se van a acabar porque ya se tratan como familia. No se tratan como, como matrimonios. No, 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 no. Esto se va a acabar. Así mismo, un nuevo comienzo de amor. Un nuevo comienzo. Salgan por ahí. Pásase el día. Por ahí, una cabaña. En la playa. Cambia la vida. La vida tuya tienes que cambiarla. Para que tu relación cambie también, ¿oíste? Ahora, si tú no quieres cambiar tu relación ni tu vida respecto a eso. Es porque ya tú no quieres a esa persona. No quieres, no sientes nada por esa persona. ¿Me entiendes? Puede ser que sí. Que quieras separarte. Bueno, si es así, eso es tu, tu, ¿cómo se llama? Lo que tú elegiste. ¿Me entiendes? Sí, porque aquí sale que se va de la relación. Parece que está, lo que estoy diciendo yo. Pero Francisco se adelanta a los acontecimientos. Aquí, si alguien se va de la relación, se va de un trabajo, se va de algún lado. Mire, puede ser que tenga problemas, peleas con alguien en el trabajo. Tú estás desencantado, desencantada. No, como que, como diciendo, estoy aburrida, aburrido de todo. Tu salud, tienes que mirártela también. Bien, y sale prisión, sale cárcel. Así que ustedes siempre tengan eso de la mano. Y también sale que tú tienes, te crees que tienes todo bajo control. Y no es así, ¿oíste? Aquí va a haber un cambio de idea. Aquí hay un cambio de idea. Posiblemente esos cambios de idea te traigan muchos problemas. Sí, aquí vienen engaños, vienen mentiras, viene brujería. Sí, así mismo como te estoy hablando. Ajá. Aquí como que te estás, ¿cómo se llama? Reorganizando tu vida, ¿no? Y está, está como guardando dinero. Y sale que vienen conquistas, vienen logros. Pero que hay muchas mentiras. Con esta, con esta carta pierde valor. Porque aquí hay traición, mentiras, hay robos. Robos, no son fieles a ti, a algo así. Y también estás haciendo fuerza por algo. Aquí vas a tener que hacer una toma de decisiones entre dos. La toma de decisiones te corresponde a ti, nada más. Ahora, también tienes que soltar las cargas del pasado. Cuando tú sueltes esas cargas del pasado, tu vida va a estar más placentera, más tranquila, con más paz. ¿Me entiendes? Tienes que tener cuidado con los azartos. Tienes que tener cuidado con eso. Porque yo veo, yo veo ese azarto no me gusta. ¿Me entiendes? Yo tengo también familia, mi sobrino, son de Aries. Y yo tengo que velar por ellos también. Ahora, voy a hacerte una tirada general a ver qué pasa con los Aries. A ver esto. Vamos a ver qué viene con los Aries. Qué viene para los Aries. En general, Aries en general. Bueno, mi corazón. Aquí las estrellas, el sol, la luna, todo eso están de parte tuya. ¿Me entiendes? Todo eso tiene una conexión contigo. Todos ellos. Lo que hay veces es que personas no entienden esto y no, no se dan cuenta. Va a haber una conversación muy tranquila para ti. Pero yo te veo como achantada, achantado. No te veo como saliendo adelante. Aquí viene un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo puede venir con embarazo también. Con mucha pasión. Pero aquí como que tú te alejas de alguien. Como tú quieres alejarte de alguien. No sé si es de tu trabajo, de personas. Pero tú te vas a alejar de alguien. Sí. Aquí sale un hombre casado. Y que te quiere de verdad. Y aquí hay una traición bien grande. Aquí hay una traición bien grande. Pero alguien te va a defender, mi corazón. Tú tienes ahí... Posiblemente sea un enamorado tuyo. O una enamorada tuya. Esa persona te puede engañar. Mentirte. Y vas a tener que hacer esa toma de decisiones. Quieras tú o no quieras, mi corazón. Un beso para todos. Hasta la semana que viene. Dios me los bendiga. Y cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias.